¡Suscríbete al canal! ¡Samu HD! Sí, porque ya vamos a empezar a hablar de su canal Porque se lo ha merecido Pedazo de reto que ha hecho el colega Ha superado a todos, incluso a Héctor como Dios Sí, es que ya se está Convirtiendo en una costumbre que ganar, es que es tan crack Pero bueno, hoy no tenemos que hablar de Héctor Como Dios, aunque ya he hablado Suscribiros a su canal No, quería hablar de ¡Samu HD! Sí, tiene un canal Que bueno, de momento Tiene pocos vídeos, por lo que he visto He tenido que adivinar su canal porque no he hablado Con él directamente y bueno Me he apañado buscándolo Y bueno, abajo pondré En la descripción, como siempre, el canal del ganador Que es él, y bueno, es pasáis Y a ver qué os parece, oye Acaba de empezar Supongo que poco a poco irá subiendo Más cosas, está subiendo un Road to Goal Con la DSR Y algunas cosillas más, así que Oye, pasaros, pasaros que no está de más Ver cosillas nuevas Oye, claro que sí Pero bueno Mientras veis esta Pedazo de partida Vaya, el falla Me ha dicho Máquina, máquina Tú, colega Es un crack Saludo, hombre Mientras veis esta pedazo de partida Que no para de hacer cabezas El tío Madre mía No me está ya que ha hecho tantos puntos Pero también se han hecho muchas bajas Voy a dar las gracias, como siempre A los que también han participado Se han quedado en el intento Pero muy buenos intentos La verdad es que he de decir Que ha habido mucho nivel esta semana Ya ves Ya ves, truz Chaval Primero de todos Bueno, por ahora tengo que los he visto ¿Vale? Alfonso Huertas Hola, coleguísima Coleguita, coleguita Se ha hecho 136 Muy buena Yo no recuerdo cuántas hice, la verdad Pero creo que me habéis ganado todos Como siempre Porque yo Yo solo tengo un intento Ivansillo Ivansillo He visto su partida entera Porque no me ha puesto El número de puntos Hombre Ponerme el número de puntos En el título Ay, por Dios Por Dios Pero bueno La verdad es que me ha gustado su partida también De hecho Ha hecho 161 Muy bien Chaval Impresionante Vais a mibe Te doy las gracias Hay fama Power Y la he intentado también 129 Bueno, te has quedado un poco atrás Pero Crac, crac, crac Seguro que lo he intentado dos veces más Y ganabas Hombre Héctor Ahí está Héctor 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 Pues Héctor Se ha hecho 138 Sí, esta vez ha quedado un poco más atrás Pero bueno La verdad es que La verdad es que ya atacaron tantas veces Que da igual Puti Puti, puti, puti El maestro de los top wows 144 Muy bien, colega Arnesat Arnesat Se ha hecho 135 Muy bien Está ahí sobre la media La verdad es que más o menos Todos Más o menos lo mismo Mogan Hola Mogan Colega 115 Es el que menos ha hecho Pero no pasa nada Seguro que se lo ha pasado de puta madre Claro que sí Y por último El último vídeo que he visto Que de hecho es el primero Que me mandó el reto Isma Isma Se ha hecho 163 Pensaba que se había hecho 166 Pero no 163 Así que gracias a todos Por intentarlo Por pasárselo bien Y oye aquí tenéis al ganador Samu Que se ha hecho 169 Ahí lo veis 169 Con 53 bajas Y 29 Tiros a la cabeza Oh ya Lo he dicho Pasaros por su canal Y ahora mismito Vamos a por el reto De esta semana Bye bye people Hasta ahora Vale 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 Vamos para allá Con el reto de esta semana Sí 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 Iván Navarro Va por ti Sí Es que me dijo Oye Quiero que hagas un reto Con la escopeta Vale pues oye Lo he hecho con todas las escopetas Menos con esta La M1216 Sí que he hecho el repasillo de los retos Y esta no la usaba Así que M1216 A la carga Bueno para aquellos que seáis nuevos en el canal Que sepáis que este reto Lo hago semanalmente Para que os lo paséis de puta madre Para que me intentéis superar Y si me superáis Y ganáis A todos los suscriptores Pues saldréis Como ha salido ahora Samuel Hill ¿No? El ganador Y yo promociono su canal Y bla 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 Toda la semana Toda la semana Así que todo esto Son beneficios para vosotros Oye A pasarlo bien Claro que sí Entonces esta semana ¿Qué va a pasar con ella? Pues nos vamos a ir a Nook Town 2025 Otra vez Porque Para una escopeta Yo creo que es lo mejor Sí Así que Os vais a Nook Town 2025 Modo de juego Contra todos Editar reglas de la partida ¿Vale? Va a ser límite de tiempo Tres minutos Límite de puntuación Ilimitado Os vais a ajustes contra todos Poneis Puntos por baja Un punto Y puntos extras Por tiro a cabeza Otro ¿Vale? Uno y uno Oh yeah Ajustes generales Ponéis minimapa Activo Siempre Siempre Always activo El resto prohibido tocarlo ¿Vale? Absolutamente Prohibido Entonces ¿Qué más? Ajustar bots Once y recluta Como always Crear una clase La clase que os he dicho Guay del Paraguay M216 El camuflaje Da igual al que pongáis Pero yo he puesto este Porque me encanta Sí Aunque estemos en el mundial Y yo vaya con España Pero me gusta el camuflaje Cañón largo Cargador rápido Míralaser Línea dura Carroñero Dureza Destreza ¿Vale? Eso Eso Y eso A la people Pues ¿Qué más? Racha de puntos Vamos a ponernos El helicóptero furtivo El dron escolta Y el sistema PEM Y dirás ¿Y para qué se pone este sistema PEM Contra los bots? Porque son unos hijos de puta Y se destruyen los helicópteros Sí Aún no he probado ninguna vez Como podéis ver arriba Aún no lo he probado ¿Vale? Como siempre Yo es la primera vez Que lo voy a probar Y ya lo voy a grabar ¿Vale? Vosotros ponéis que sí Pero yo ya lo estoy grabando No, no Yo ya lo estoy grabando Con capturador Así que no hace falta Pero vosotros sí ¿Eh? Así que Uy, ¿dónde voy? A iniciar partida Claro que sí Entonces lo que os digo Yo solo tengo una Una opportunity Una opportunity Para triunfar Así que Lo siento Si lo hago muy mal Pero estoy Totalmente desentenado No juego en un día No juego en un día Bueno, no es mucho Pero bueno La M216 ¿Qué dice? La M216 No sé si la he usado muchas veces Va a ser que no Va a ser que no Así que Vamos a ver Qué me sale por ahí Oye Ya Contra todos Es como mola el camuflaje Es como mola el camuflaje este De la polla Vale Sí que van a la cabeza Menos mal Vale, vale Así me gusta Eh, que ya me estaban disparando Y este Ahí quieto Quieto de la muerte No Vale Vale, vale Bueno, no van exageradamente A la cabeza Hemos de decir Pero bueno Alguno Alguno va Eh Vale, vale Ese me ha gustado también Vale, vale Ya tenemos el helicóptero furtivo Así que ya lo voy a tirar No Un día A estos cabrones Vale Ahora os vais a cagar Ahora os vais a cagar Sin Sin esto Venga, venga Vale, vale Estoy viendo un poco lento Me veo un poco lento Pero bueno No pasa nada Vale, vale En el survival Eh Escopetilla Guarro Joder con el pavo Vale, vale Estoy hinchando Así me gusta Claro que sí ¡Fuego, fuego, fuego! ¿Dónde vas? Guau, guau, guau Eh Nos vamos Otro pen Vamos para allá No disponible Joder Me lo he sacado todo demasiado rápido Es que Estoy Estoy que me salgo Vamos Claro que sí Si quiero estoy que me salgo Vosotros vais a hacer un millón más No sé si he apuntado alguna vez Me lo estoy pasando muy bien Eso sí que hemos de decirlo Eh, eh, eh Uy, ya me iba a estropear aquí la partida Fenómeno Yo soy un fenómeno Vamos ¿Ves? ¿Ves? Ahora me lo han destruido, eh Ahora Vale Ahí estamos ¿No está disponible? Joder Bueno Es que me lo he sacado todo Papi, papi Otro pen Ah 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 Vamos, vamos, vamos Que no decaiga la fiesta Como mola Joder Eh, pero no te lo falles todo Mamón Déjame algo Déjame algo para mí Vale, vale ¿Dónde estáis? Vale, cabecita Perfecto La verdad es que he hecho muy pocas cabezas Pero bueno Eso me traerá dolores de cabeza Aún no puedo ¿Y el pen? No, el pen No Por hacer gilipollas Bueno, me he sacado la nuclear Oh yeah Más vale una sonrisa que una nuclear Menos cuando te la sacas Vamos Eh, eh Ah Yo creo que si hubiera apuntado más veces Hubiera hecho más cabezas Pero bueno No ha pasado nada Me lo he pasado Me lo he pasado Pero de puta madre, chaval Vamos, vamos ¿Ves? Ahora me están yendo todas a la cabeza Me cago en Eh Mamón Venga, venga, venga Los últimos tiros a la cabeza Eh Ahí, pero fue ya este Última en la cabeza No, no me ha dejado Eh Bueno Como yo no tengo con quien comprar Mira, del 82 Es mi año Oh yeah Ha tenido un contacto La última baja No he parado, eh Ha sido esto Una locura máxima Pero bueno Solo 12 tiros a la cabeza Eso es muy mejorable Eh 70 bajas Está muy bien Yo creo que está muy bien Me han ayudado mucho Los equipos también Bueno, ha sido muy guapo Os lo recomiendo Por favor Eh Darle caña al asunto Pásalo por el canal de Samuel Hill Que ha sido el ganador del reto anterior Y Todo eso De puta madre, people Espero que lo probéis Que me mandéis la partidita Por la PS3 Por YouTube O por donde os dé la real gana O por donde podáis Así que Ahí estoy yo, ¿vale? Y si tenéis algún problema Para pasármela Habláis conmigo Ya está Que estoy en Twitter En Facebook En todos lados Hombre, disponible para vosotros Así que dadle al like Comentad, suscribíos Y compartid Y más vale una sorpresa Que una nuclear Bye, bye, people Yeah Si te quieres divertir Tú solo Dale a like Tú solo Dale a like Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete